¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Contenestrike 2! Y hoy chicos y chicas vamos a reaccionar a las mejores jugadas de la comunidad de la semana. Así que ¡vamos al lío! Empezamos con un Ace a UVP, mapa de Anthem y vamos a ver qué hace Broken. De momento, sólido con ese UVP, sin fallar ningún disparo, mete un oscope espectacular. Tan solo le queda uno y muere, pero consiguiendo el Ace. Muy, muy buen clip. Continuamos. ¿Qué clip ha sido este? Vamos a ver. Escondido en la posición más rata de Mirage, ¿no? En esta esquina que muy poquita gente se digna a limpiar. Y los terroristas, bueno, han ido a la zona de conector, han ido a corta, pero se han olvidado de limpiar el site y este Ace ha sido maravilloso. Continuamos con un 4K cuchillo. O sea, en esta ronda va a ganar 6.000 créditos. Ronda de pistolas, por cierto. Vale, se mete. Ok. El CT no se da cuenta que RayHair es un aliado. Pues lo siento mucho, compañero. Mata al segundo, mata al tercero. Y consigue la cuarta kill espectacular. 9.400 dólares. Puede dropear dos AVPs. Ok, vamos con el mejor Ace que se ha sacado este pibe. De momento falla dos balitas. Le quedan 5. Se puede hacer del Ace con un cargador. Vamos a verlo. Primera cabeza. Colateral. Cuarta cabeza. Y quinta. 5 cabezas. 4 balas. Muy, muy top. No, 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 no. Las estrellas se han alineado. Me he hecho un Ace en un segundo con 47. Vamos a ver. Y veo que te rusea en esta zona de medio, ¿no? Ahí lo tenemos, chicos y chicas. Se han puesto en fila para morir uno por uno. Me hago un Ace a Deagle en 3.000 de Elo de Facing. Como sabéis, 3.000 de Elo es muchísimo. El level 10 se consigue a partir de los 2.000. Por lo tanto, imaginaros, ¿no? Lo que serían 3.000 puntos. Y aquí tenemos, chicos y chicas, un Ace espectacular. Se queda uno. Ahí lo tenemos en la zona de ventana. Muy, muy, muy top. Ok, ahora vamos a ver. A NBK. De nuevo en el mapa de Ancien. Pero él no está con el AWP. Él va con la W con esta M4 a 4. Y él solito gana la partida. Espectacular el francés. Vale, uno versus cinco. Ok. Matar el eléctrico. Matar el de ventana. Tiene uno cerca. Se ha movido. Muy rico. Matar el tercero. Tiene uno en eléctrico. No corta. Matar el eléctrico. Le cae una bala. No conecta. Coge el AK. Coge el AWP. Y ahora, ¿cómo lo va a hacer? Él se piensa que se iba a bustear. No lo ha hecho. Ha oído la granada. Está en medio. Y consigue un 1 para 5. Muy, muy top. El... Bueno, el capitán colosal está jugando Assassin's Creed en Counter-Sight 2. Vamos a verlo. De momento se está pegando una vuelta de la osia. Bueno, os lo voy a pichar a todos en bragas. Ahí lo tenemos. Fíjate. Mata al primero. Pasa el tras deshilo. Se la pela. Mata al segundo. ¡Qué carnicería está habiendo hoy, chicos! Mata al tercero. Y no se dan cuenta de que hay un tío haciendo una sangría. ¿Cateballers gana un evento gracias a este ninja? ¿Cómo? Sé que ganaron a Goals en 2-0. No. No. No, 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 no. En un presencial hacen eso. Ya, JW. Este fue un evento que solo fueron equipos suecos, si no me equivoco. Espectacular. ¿Qué cojones? Madre mía. En fin, chicos y chicas. Turno de la segunda sección. Fails y momentos graciosos. Empezamos con el primer clip. Dice, los ataques aéreos han llegado a Counter-Sec 2. Vamos a verlo. Mapa de Anubis. El titán aquí cubriendo tranquilamente. Haciendo AD-AD. Y claro. Le llegan 5 granadas. Madre mía, qué miedo. Eh, hostias. Este clip lo he visto, chicos. Este clip lo he visto. Creo que es el mayor fail que he visto en mucho tiempo. Willy aquí. ¿En qué estaría pensando? No defusa. ¡Y se mata! ¡Y se mata! La madre que lo parió. En fin. Continuamos, chicos. Vamos a ver. ¿Qué ocurre aquí? Mapa de vértigo. Rambu si la cagan. Es el Rambu si la cagan. Se va a caer cortito. Saltaste muy, muy pronto. Bueno. Bueno. La decepción, hermano. La cara que ha puesto. XT. Dice el título. Vale. Y ahora... Uy. ¡Oh, curva! Lo mejor no ha sido mi mejor granada. Y por último. Y con esto acabamos. El ninja de film. Más raro que verás en mucho tiempo. ¿Ok? Lanzar a flash. Otra flash. Ok. La acaban de plantar. Se pone a defusar. Lanza una granada. ¿Por qué lanza? Es una granada. Pero hay una cosa que no he entendido. ¿Por qué lanza una granada? Si se va a disipar el humo. ¿Y cómo ha muerto el otro con una granada? En fin. La verdad es que sí ha sido un poco raro. Y con esto, chicos y chicas. Acabamos el vídeo del día de hoy. Como siempre. Esperando de corazón que os haya gustado el vídeo. Y si ha sido así, repete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao.